Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca Chevrolet se despide del Camaro y anticipa una nueva generación y no se sabe si será pilas o sea 100% eléctrica o híbrida, no sé, bueno como sabemos la sexta generación va a decir adiós dentro de los siguientes meses y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos enero de 2024 es la fecha elegida por la que Chevrolet, por la marca Chevrolet para dejar de comercializar el actual modelo Camaro que se puso en venta en el año 2015 y bueno, un automóvil que siempre se ha defendido por todo lo que representa y bueno mientras nos preparamos para decir adiós a la generación actual del Camaro es difícil exagerar nuestra gratitud a cada cliente de Camaro empleado en la línea Asamblaje Camaro y fanático de las carreras bueno, eso aseguró Scott Vell, quien es el vicepresidente mundial de la marca automotriz Chevrolet pero en realidad no es el fin bueno, la propia firma automotriz filial de General Motors confirmó que existirá un reemplazo y bueno si bien no estamos anunciando un sucesor inmediato tenga la seguridad de que este no es el final de la historia de Camaro eso remató el mismísimo Scott y bueno por el momento no existe confirmación oficial al respecto pero todo parece indicar que el Camaro de séptima generación estará electrificado al 100% y bueno, no sé si será realmente o híbrido o totalmente eléctrico y bueno, también existen rumores que hablan sobre la idea de que el Camaro se vuelva una marca automotriz propia con una familia de automóviles E o sea, coches eléctricos incluso que exista una variante crossover al más puro estilo del Ford Mustang Mach-E y bueno, si es oficial que el Camaro actual de sexta generación tendrá una expedida de altura con una variante exclusiva y limitada para sus aficionados pocos datos son los que se saben hasta ahora y bueno, se va a revelar en el verano precisamente de Estados Unidos y las entregas tendrán lugar antes de que termine el actual año 1023 y bueno, en el video que la marca automotriz estadounidense filial principal de General Motors hizo a modo de despedida, se ve la silueta al mismo en la que aparece un gigantesco alerón o spoiler, como querían decirle un tono gris para la carrocería y aparentemente unas llantas doradas y bueno, ya solo con eso se imagina que este Camaro Collector Edition tendrá también una preparación mecánica a esa altura de ello se informará próximamente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya solo con esto